Ecuador en Marta Allí está rechazando Iván Hurtado La pelota va por la extrema derecha para Ulises de la Cruz La levantó, reaccionando Chalá, reaccionando El equipo ecuatoriano Ulises de la Cruz Se va por la extrema derecha Tiene el centro Ulises, tiene el centro Tiene el envío a crecer el empate Méndez, le mató un gol ¡Gol! 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 ¡Edison, Edison Edison Méndez El mató de derecha Un derechazo majo Ecuador que reacciona Bendito sea Dios Bendita pelota Y Méndez la mandó Junto al palo de la mano derecha Del portero Miranda En un ataque Pero antes Antes se había perdido Agustín Delgado Uno para Perú Uno para Ecuador Y volvemos a empezar Este partido Y ojalá que la tricolor se tranquilice Solano Solano levanta el tiro Las hombres Se tira en palomita Una palomita negra Ataque Ecuador por la extrema derecha Allá va Agustín Delgado Va a levantar Dispara Aquí está ¡Gol! 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 ¡Gol de mi país! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! ¡Gol! 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 ¡Estamos en el Mundial! ¡Estamos en el Mundial! ¡Estamos en el Mundial! ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de mi país! ¡Gol de Ecuador! ¡Agustín Delgado! ¡Agustín Delgado! ¡Con qué clase! ¡Con qué clase! Y lo decía Este partido Lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Lo siento por la afición peruana Pero Ecuador ¡Ecuador! ¡Un señor! ¡Equipo! ¡El partido va a terminar! ¡Allá va la pelota! ¡Ceballos el arquero! ¡Me quiero morir! ¡Me voy a morir! ¡Qué barbaridad! ¡Ecuador! ¡Agustín Delgado! ¡Agustín! ¡Marcó! ¡El segundo canto! ¡El de la victoria! ¡Como para llorar! ¡La pelota va! ¡A las manos de Ceballos! ¡Ceballos el partido! ¡Terminó! ¡Ecuador! ¡Terminó el partido! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos Ecuador! ¡Ganamos país! ¡Ganamos Ecuador! ¡Ecuador en el mundial! ¡Ecuador en el mundial! ¡Sí señor! ¡Ecuador en el mundial! ¡Lo puedo afirmar! ¡Lo puedo asegurar! ¡Como lo decía! ¡Ecuador va a ganar este partido! ¡Lo puedo afirmar! ¡Lo puedo afirmar! ¡Angel Mena! ¡Más bien Alan Franco! ¡Ahora sí Ángel Mena! ¡Ángel por derecha! ¡Se escapó! ¡Gran pinta! ¡Ángel Mena! ¡Maga dos! ¡Que quedan en el camino al área! ¡Y logra llegar justito! ¡El balota! ¡Dalea! ¡Gol! ¡Eso va a perder! ¡Gol! 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 ¡Denbar! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Ángel Mena! ¡Que bailó a la defensa por izquierda! ¡Cayeron dos nomás al centro! ¡Atrás un desvío! ¡Y después Perliz Estupiñal! ¡Que se tuvo toda la fe! ¡Que sacó un remate envenenado! ¡Y a la esquina! ¡Y así Ecuador! ¡En Chile! ¡Ya se había acercado! ¡Y a los nueve minutos! ¡Marca la primera conquista! ¡Regresaron los que faltaban! ¡Construyeron el gol! ¡Ecuador tiene uno! ¡En el San Carlos de Apoquindo! ¡Chile tiene cero! Error en defensa. Error en defensa. Mal rechazo de Medela. La pelota queda para Perliz. Y Perliz tiene a dos controles. En boca la pelota. De manera extraordinaria. Franco la venía trabajando de atrás. La construcción de Mena. El cambio de orientación. El querido de win a win. De win a win. En esta le resultó a Ecuador. Perliz sacó ese mazazo de moledor. Y esa espina redonda se esclavó. En el rincón donde no llegó ni la mirada del portero. Para Sebastián, Moisés la tiene Ayrton Preciado. La vuelve a pisar. La juega bien. El cuco Moisés. El GOL. Goal. 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 ecuatoriano vaya cuántas ocasiones se generaron no podíamos sufrir hasta el final merecíamos un gol así y de moisés caicedo que la clavó junto al poste la segunda histórico ecuador ganando en chile jamás lo habíamos conseguido y ahora dígame si no estamos ahí nomás del mundial 23 puntos tenemos ya somos terceros largo y esta selección que no sólo gana de local que gana de visitante que genera historia 2 ecuador 0 chile un golazo de moisés caicedo fantástico la séptima oportunidad de ecuador para invocar aparece moisés caicedo cuando no lo había podido hacer